A continuación, a continuación ¿Qué tal con la grata compañía de...? ¡Ey qué rollo gente! ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo el día de hoy? Como ya saben no hay nada de misterio, ya lo vieron en el título El día de hoy vamos a hacer una pequeña cobertura en la Feria Internacional de la Pirotecnia en Tultepec Este video va a comenzar hoy 7 de marzo Vamos a ir a grabar a los terrenos de la Feria Internacional de Tultepec Acompáñenos por favor Ya vamos en camino gente, se escuchan ruidos y parece que ya empezó Vamos a tratar de instalarnos en un lugar seguro donde no le caiga nada a la cámara ni al coche Y les enseñamos unas tomas de los juegos artificiales Esta feria según nuestra investigación lleva organizándose desde el año 1989 Esto como respuesta ante una baja venta de pirotecnia que se presentó ese año Gracias a un incendio que se ubicó en el mercado de la Merced en el entonces Distrito Federal De este modo se buscó atraer a gente incluyéndose también a varios países en esta competencia Por lo que esta festividad ya tiene 35 años Como lo mencionábamos al principio del video En esta ocasión les vamos a mostrar la pirotecnia que se da en ofrenda al santo patrono de los pueteros San Juan de Dios San Juan de Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora me toca a mí! ¡Suscríbete! 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 PAUSA COMERCIAL Interrumpimos su video para decirle que ya sabemos que son demasiados cohetes, pero aún así hicimos todo lo posible para compactar el material ya que el espectáculo dura alrededor de una hora. Por su atención gracias, continuemos. PAUSA COMERCIAL 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 PAUSA COMERCIAL